¿Qué más hay en el análisis de sangre? La función de los órganos. Vamos a prestar más atención a la función de las glándulas. En términos estrictos, el hígado y los riñones también son glándulas. Nos han dicho que nuestras hormonas, cortisona y adrenalina, se producen en ciertas glándulas. Y de estos lugares donde se producen, digamos, sus fábricas, esos elementos salen a la sangre y van viajando en su viaje hasta mi dedo del pie. Eso es lo que nos dicen. Vamos a mirar una glándula muy simple. Las glándulas linfas. Las glándulas linfas están alrededor de todo nuestro cuerpo. Y de partes del cuerpo, áreas del cuerpo, recolectan el agua que viene de las células de esta zona. Cada célula tiene el agua alrededor suyo. Todo lo que la célula no necesita, lo deja ahí fuera, digamos, de su puerta principal para que se lo lleve. La función principal de la glándula linfática es actuar como una estación de filtración para esta agua. Recoge las grandes partes de desecho y los recicla. Vamos a recordar que la glándula linfática recoge los desechos. Los desechos del agua alrededor de la célula. La función principal de la glándula linfática no es producir hormonas. Es recoger residuos. ¿Qué hay sobre otras glándulas? Así que, estas otras glándulas, aparentemente, producen hormonas y otros químicos. Por ejemplo, la glándula de tiroides. ¿Sí? Produce la hormona de tiroides. Ella produce la hormona de tiroides. La produce aquí en la parte frontal de tu garganta. Las hormonas salen a la sangre. Y de ahí van a todo tu cuerpo. Bien. Ahora, si el doctor sospecha que tengo algún problema con mi tiroides, me puede recetar una analítica muy especial, particular para visualizar mi tiroides. Este análisis se llama gammagrafía de tiroides. Ahora os voy a contar cómo funciona. En el laboratorio, están cogiendo un átomo de yodo. Y lo hacen radioactivo. Es muy bueno porque así puedes ver a dónde va. Sí, porque tiene la luz parpadeante en su cabecita. Este átomo de iodino es una parte esencial de la hormona de tiroides. Este yodo radioactivo es la parte esencial de la hormona de tiroides. Entonces, cogen esta hormona y le ponen la luz encima. Entonces, ¿qué tienen ahora? Tienen hormonas de tiroides radioactivas. Pues ahora lo que se obtiene es una hormona de tiroides radioactiva. Aquí está el truco. Lo cogen. Y lo introducen en mi sangre venosa. Aquí en el mismo lugar. De la analítica de sangre. Luego te hacen esperar un poco. Después de algún tiempo. Luego se hace una radiografía. De tiroides. Y lo que se puede observar es toda esta radioactividad dentro de la glándula. ¿Están todavía conmigo? Pensad. Pensad. La hormona de tiroides radioactiva fue injectada en el truco de sangre. O sea, ¿me estáis siguiendo? No habéis entendido, ¿no? Se introduce la hormona radioactiva de tiroides en la sangre venosa en el lugar de la muestra de la sangre. Fue metido dentro de la sangre. Y acabó en el lugar de mi tiroides. Lo que significa que la tiroides ha recolectado todas las hormonas por todas partes y se las llevó a la tiroides. Perdóname. Ahora me gustaría que los doctores decidieran. O mi tiroides produce las hormonas y las reenvía por el cuerpo. O mi glándula de tiroides recolecta las hormonas por el organismo. Para contestar la pregunta bien, hay un pequeño hueco en la historia. Si la tiroides las produce y las reenvía. Ningún libro médico me va a decir dónde acaban estas hormonas. Entonces, si yo no sé dónde van a acabar, no sé dónde se han producido. Recordad, es muy fácil. Sí, tenemos que cambiar. No estoy seguro de que la última cosa no quedó clara. No, pero es que a mí misma no me ha cuadrado lo que he dicho. Sí o no? Sí o no? Sí. Si en este caso sabemos la parte que produce y la que se transporta. Pero los médicos no nos dicen dónde va a parar y dónde se recicla. Si al revés, conozco dónde van a parar, que es en la tiroides y es aquí donde se reciclan. Y sé que viene de la sangre. Vale, no sé de dónde se produjeron estas hormonas. O sea, siempre no conozco una o la parte de origen o la parte del final. Sí, sí. En el momento en que hay una parte de origen. Una parte de origen. O solo la origen o la final. Así que dejamos las dos teorías para estar ahí para ahora. Vale, de momento dejamos estas dos teorías estar así. ¿Una pregunta ahora o después? Sí, y luego cambiamos. ¿Estás bien? Sí. Bien. Hago un poco de abogado del diablo. Mi parte analítica de médica académica. Pregunta. Aquí no está el hígado. Pero sí que salen unos valores cuando tomas aquí la muestra de sangre. Sí. Ella quiere hablar como una doctora académica. Un poco. Un poco. Y decir, ok, es cierto, no hay un hígado aquí. Pero hay algunos valores en el cuerpo. Hay unos valores de función hepática. De función renal. O de función renal. O kidney function. Que se recogen aquí. Que, that could be collected there. That they exist. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Tienes la sangre arterial que va a los órganos y arterias. Perdón. Y a las células. Y luego, that ends up in capillaries. Y acaba en capillaries. Very, very tiny little blood vessels. En muy pequeño. En los vasos sanguíneos muy pequeños. The blood vessels are even smaller than the red blood cell is. Que estos vasos todavía son más pequeños que la célula de sangre. The red blood cells have to really crawl their way through. Y las células de sangre. Las rojas. Tienen que buscarse su camino en estos vasos. Y nos tenemos que asumir que lo que pasa por ahí, llega ahí sin estar tocado. Lo que estoy diciendo aquí es que nos lo damos por sentado, que es lo que está pasando. O sea, que el hígado está ahí y asumimos, ¿no? Nos parece que hay algún porcentaje que va a parar ahí a estos capilares o vasos pequeños. No voy a decir nada más. Lo ponemos juntos con las otras preguntas abiertas. Y veremos si podemos encontrar una respuesta más razonable que responda todas las preguntas. Sí, ahora lo dejaría aquí, si os parece, porque, bueno, mañana, entiendo, ya... ¿Es mañana, Patrick? No, mañana. Ah, ok. Más tarde, con más datos que nos va a dar, esto se aclarará y se integrará más en el sistema. Dice, y si hasta el final del día no se aclara, pues, volved a preguntar. Great. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. Gracias.